¡Ahora sí! ¡¿Cómo está Guatemala?! ¡Ahora sí! ¡Qué verdad! ¡¿Cómo está la banda?! ¡Qué alegría estar con ustedes! ¡Wow! ¡Cómo hay gente por allá atrás! ¡Qué maravilla! ¡Estoy listo! ¡Ascenso! ¡Estoy listo! ¡Para ser el nuevo gerente del Fútbol Guatemala! ¡¿Cómo lo está pasando?! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Estoy muy contento de estar acá con todos ustedes! Esta mañana tengo mi presentación a las 10 de la mañana. Espero que... no, que se vea eso cualquiera por ahí. Espero que mañana puedan venir también a este evento donde estaré dando show en horas de la mañana recordando los personajes que marcaron nuestra infancia. ¿Quién vio las películas de Barbie? ¿Sí las vieron, verdad? ¿Verdad? Si las vieron, pues les presento a su amor platónico, su qué. No voy a ser aquí, hombre. Las películas de Barbie marcaron nuestra infancia. ¿Quién vio a Max Steel? ¿Sí la vieron, verdad? ¡Vamos a ver cómo tenemos una nueva misión! ¡Acción Turbo! ¡Oye, me encantan tus camisas, Nicolás! ¡Dios no, miren qué padre! ¡Está Cato! ¡Cato! Esa serie también la amé, la quiero mucho y la disfruto. ¡Qué bueno que están acá! ¡Qué bueno que la están pasando bien! ¡También quiero recordar uno de mis más recientes proyectos! Estudiantes de la secundaria 1A, Sonteria Ida, su delegado. ¿Quiénes ven? Manjivo Academia. ¡Bien! ¡Bien! Es espectacular. Tantas y tantas series, tantos y tantos recuerdos. Bueno, voy a estar allí donde dice Luis Carreño. Ahí voy a estar un ratito más haciendo filmas, haciendo audios. Ya hemos estado acá desde muy temprano en la mañana, pero vamos a estar un rato más para todos aquellos interesados en hacer un tiktok o de repente clásico. ¡Guatemalo está preparado para pintar toda la casa! ¡Sí! ¿Están listos para un quesceso espectacular? ¡Sí! Sería algo común. ¡Preparados! ¡Pintamos toda la casa sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea! ¡¡Guatemalo! ¡Viva Guatemalo! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ahí voy a estar un rato más Hasta ya partir al hotel Para regresar mañana con todas las fuerzas Pero todavía vamos a estar allá Junto a Patia San Que también está allá Vamos a estar haciendo firmas, audios y fotos Unos minutos más ¡Los quiero mucho Guatemala! ¡Mañana de nueva cuenta hacemos show! Pero quería saludar a toda la gente hermosa de la tarde ¡Los amo! ¡Los dejo con alguien muy especial! Directamente desde el Mar Caribe Es una entrevista Si ustedes querían Hollywood en este evento Esto sí que es Hollywood El mismísimo Directamente desde el Perla Negra Nos llega a la arena de Comic Con Guatemala ¡Ya! ¡Borra! Estaban hablando de mí Bienvenidos al Coricón Guatemala El mejor lugar para estar el día de hoy Con la gente más hermosa De todo Guatemala y Latinoamérica Así que fuerte el aplauso ¡Para todos ustedes! Ustedes se han pensado ¿No tendrán por ahí un barrio de rom Que no estoy usando? No No, no lo dejaron de tener la vida en el rom No permiten el ingreso con vida Estoy muy encantado Y muy agradecido de estar por primera vez En la historia de este viejo de Vitán En tan hermosa ciudad En tan hermosa ciudad En tan grandioso evento Quiero que por favor Me ayude a darle un fuerte aplauso A los organizadores Y a todos Y a todos Y a cada uno de los participantes Y aquí Los protagonistas Son ustedes ¡Buenos aplausos a ver! ¡Buenos aplausos a ver! Este... Nos están contando con un hombre Bueno ¿Ustedes no oyeron militar? ¡No! ¡Está muy bien! Hola ¿Y tú eres? ¡Alar! ¡Alar! ¡Oh! ¡Qué fuerte aplauso, hermano! ¡Bravo! ¡Mira qué espada tan grande! ¡Qué bonito! Señorita, lamento decirle Que le ha puesto los cuernos ¡Qué bonito! ¡Ay! Usted está de moda Ya vi su serie Cuidado con esa espada No vaya a las llamar La criatura es el que le emprende Por favor ¡Hola! ¡Hola, capitán! ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto ¿Qué personaje es usted? Dale, espera ¡Míjole! ¡Híjole, no! Ok ¿Cómo se llama su personaje? Me parece perfecto No es con su, pero ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí! Quiero invitarles Ustedes Sub-Zero Ah, de ser Sub-Zero Oh, bueno Hay cosas que da pelea Me encantaría tener el honor Y el privilegio de recibirles Este es tanto Lo veo Voy a estar un ratito Ahí dice doble Pero yo la verdad Que creo que son más delgados Pero bueno Ahí estaré Fotos Autógrafos Reads Tiktoks Lo que ustedes gusten Con todo cariño De parte de su humilde Y viejo pirata ¿Qué? Espérenme tantito Creo que ya se está llevando la grúa Al Perla Negra Es un placer Los espero hoy Y el día de mañana Nos vemos pronto Este día será recordado Como el día de Casi Se logra quedar El Capitán Jack Sparrow Por Superla Negra En Guatemala Si ustedes disculpan Un fuerte aplauso por favor Para nuestro Capitán Jack Sparrow Y ahora si es el turno De nuestros siguientes invitados Los players internacionales Con una carrera Sorprendente Y la verdad es que tengo que decir Como parecieron muy Con los personajes que vienen representados Por favor Con energía Con ganas Como nos caracteriza nosotros El ser público De calidad Recibamos un fuerte aplauso A Leo Chido Y a Issa de Grinch Por favor Casi Bueno, primero de todos, voy a enseñar un poco sobre cómo es el día de hoy. Quiero ir a intervenir con ustedes. Quiero ir a dar dos preguntas y respuestas un poco más tarde. Primero, cuantan malas, ¡Mexamundo! Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Quieres decir algo a los audios? ¿Quieres decir algo a los preguntas y respuestas? ¡Absolutamente! ¡Hola a todos! Mi nombre es Elizabeth Braid, y es mi absoluto placer estar aquí con ustedes. ¡Vanama 2023! ¡Gracias! 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 lo que es lo que ha estado en, lo que ha estado en, lo que ha estado en, lo que ha pasado por ser un cosplayero. Entonces lo que dice, si les quiero contar a ustedes algo sobre su carrera, los cosplays que ha hecho, es lo que les gusta de eso. All right, so I'm originally from New York, I'm the American student, so I'm from New York, Long Island, to be precise, and after college I moved down to California to pursue a career in cosplay. I've been cosplaying since 2015, which used to sound like it was not so long ago, but now that it's like pretty, it's almost 10 years, so. And ever since then, I have fell in love with the ability to be able to take any character that I was inspired by and bring it to life, take something that was too key and make it great, and to see an anime and think to myself, what would that fabric be in real life? What would that character, what would they have access to, what would they, what kind of shoes would they wear in real life? So that's where they went for me to cosplay in the first place. I'm from New York, I'm from New York, and I'm from New York, California, to study cosplay. I've done cosplay since 2015, and it's been a long time ago, but it's been almost 10 years since I'm doing cosplay. And what I really like is just being able to bring to life, to these characters that weren't an anime, to bring a person in life, to represent themselves what would they use, 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 what would they use to interpret their lives in their life? If you don't know, what would they do? de las cosas que todos amamos, para poder crear los costumes para ellos, oficialmente. Y de esa manera, me metí a este maravilloso hombre, el Real Hero. Y de alguna manera, después de eso, empecé a la wrestling profesional. Pero, vamos a dejar que llegue a eso. Y era muy importante, muy bonito, el hecho de que los creadores de esos personajes, me estaban, me estaban perdiendo el crear el traje de dichos personajes. Y en un poco de ese trayecto, conocí a este increíble personaje, y a partir de ese momento, por ninguna razón, empecé a practicar lucha. Pero ya dejaré que él, fue el día de eso. Así que... Leon, ¿qué tal de la wrestling? ¿Qué quieres hablar? ¿Cómo es que ahora ella es un wrestler? ¿Cómo es que ahora hay un luchado? Soy un hombre muy orgulloso. Tengo mucha fashion. Tengo mucha fire, especialmente hoy. Bueno... Bueno, me siento. Estoy capaz de tragar todos y convertir a las personas en algo que realmente amo. Soy una persona que tiene mucho fuego, mucha pasión. Y especialmente en el juego hoy. Yo soy como Lama. Y soy una persona que puede hacer que los que están alrededor se sientan atraídos a ser lo que llevan con mucha pasión. Soy una persona muy real. Lo que ves es lo que soy, es lo que soy. Y lo que compro es lo que siento. No digo algo porque quiero decirlo o porque suena bien. A veces es bien, a veces es malo. Pero siempre estoy honesto y soy una persona muy pasionada. Y amor es real, siempre. Pasión es real. Y cuando es real y realmente lo amas y realmente lo sientes, entonces puedes hacer que lo que te guste. Puedes hacer que lo que te guste. Todos ustedes. Todos ustedes. Soy una persona muy real. Y lo que ves es lo que soy. Lo que digo es lo que siento. No digo cosas solo por decirlas porque se van a escuchar bien. Soy una persona muy apasionada. El amor es real y es real. Cosplay was not enough for me. It was not enough to contain me. I had to start also for wrestling. I had to start doing so many things together. But it doesn't matter what you feel like. You can make sculptures from stone to the street, you know. Or if you like to do something. It doesn't matter how artistic that is. Your art is defined by how much you believe in your art. And that's why Cosplay is so important. And that's why Cosplay is for everybody. We're all artists in the same way. We're all one of them in our own way. And art is inside of us every single day. You just have to believe in this fire and show it to the world, you know. You never know who you can change the day and make it better. Cosplay, Cosplay, no fue suficiente. Y por eso hay que empezar de lucha profesional. Pero el arte está definido por qué tanto crees en tu arte. Y por eso es que Cosplay es para todos. Porque precisamente es que tanto crees en lo que estás haciendo. Y el cosplay solo no fue suficiente. Y ese juego y las demás lo que tienes también. So, what we don't like talking much about here to tell you how many companies that we work on social media and all this stuff. I just want this moment to be the moment that we share together. So, you are part of this channel in the same way I am part of this channel and she is part of this channel. And you are part of this channel as well. So, if you want to know anything, anything, this is the moment to ask and to be the shape of this channel. Because this is an experience that we want to share with you. It's not a showcase. It's a rationale. No, this is for you. And this is our way of saying thank you to every single one of you here today. So, please, ask us any questions you found. Don't be shy. We will literally answer anything. We will basically answer questions because you are part of this channel as we are. The way in which are going to function are the questions. And, ojo, please, let's ask questions. Two questions, for example. Oye, pues, el chiste este es un Q&A. Si ustedes quieren y se sienten incómodos haciendo la pregunta en inglés, adelante, no hay un problema. Ya después, no sé si me cargaré o me cargaré de traducirlo al español para el resto de la audiencia. Y ya ellos contestarán y yo me cargo de traducir lo que digan. Si no, lo dicen ustedes en español, mejor lo traducimos y mejor. No, 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 no. So, if they feel comfortable doing the questions in English, they'll do it. And then she's going to translate to Spanish for the rest of the people. And you answer it. And then I'll do Spanish. For León's, we use five languages, so I do for a few. Wait, do you speak Spanish? No. I don't speak Spanish, but I'm sorry. I don't speak Spanish. Ay, ay, ay. So, León is going to answer in five different languages. So, I do a lot of people understanding that, right? No, bro. Entonces, los hacemos a las preguntas en los puestos. Y levanten la mano. Y se les da las palabras. Y ya chicos. Buenas eras. Buenas eras. No, Buenas eras. 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 Gracias por estar aquí con nosotros y a todos los chicos, por estar aquí con nosotros, por estar aquí con nosotros, por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Sorry. I'm American, I don't get it. Yeah, the only reason I didn't say that, they would sound good. Equally, we look like, we look like, are you joking? Are you like, making fun of people or something? Because her pronunciation, if that's told, is perfect. In that one specific sentence. So, Liz dice que cada vez que le dicen a Liz, que si va a mejorar su italiano, que si aprende más italiano, lo único que ella se ha pedido a decir es que lo siento, soy americana, no lo entiendo. Pero entonces, que la gente italiana, cuando la escuchan decir eso, la ve rara, porque su pronunciación por esa frase es increíble y perfecta. Solo en esa frase. No, 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 es verdad que ella, es muy bueno, es todo lo que aprende. Es muy difícil para ella, como lenguaje principal, aprender nuestra lenguaje común. en español, por ejemplo, en español. Hay muchas reglas en inglés, en inglés, en inglés. En inglés todo es bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Excuse me ma'am. I was just being with you. Thank you. Excuse me ma'am. I have a question. I have a question. So I really admire you. And my question is. How did you guys style your ways? Because I started to do cosplay and I had literally no idea how to do that. Okay. Amos Pepe is fanatic of both. Through the social networks. And Leon for his cosplay. Gigi Dipper. And the rings for his cosplay. And Harley Quinn. And he has a question of how to do it. To stylize or to fix your clothes. Because he's starting the cosplay. And he has no idea how to do it. So first of all. Gracias. I appreciate it. Thank you so much. It's very nice of you. I don't want to take too long for the wigs. Because I would love to. You know. That it is. Which is. Wonderful. And talented wigs. We have no idea. Who style and style? We have different style. You know. Different style wigs. I love more. Sliding natural wigs. She loves more anime. By size. And everything. So. The first advice for wigs. Is to remember. That wigs. A wig. Is not real hair. It's not like. What you drink with your hair. But it's more close. To what you do with a sculpture. Rather than hair. And. And. So. And. 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 To say. Exactly. So. As long as you take that. As a concept. You. Should be. You should. Start. . That. You will never succeed. o ser en la primera vez. Success viene con fallos. Y no hay fallos cuando tomas un experimento que no te gusta como un experimento que no te gusta, para obtener suceso. Fallos no existen. Porque tienes que practicar, practicar, practicar. Y es mejor en el día de hoy. Es un poco de costumbre. Porque el más que intentas, el más que practas, el más que practas, el más que más. Y ahora, después de esto, a lo mejor. Entonces, cuando entiendes el concepto, este concepto de que vas a una escultura, entonces, ese proceso de aprendizaje, ese primer intento que entiendes que no te va a salir perfecto, que no precisamente es un error o es una falla, digamos, sino es parte de ese proceso que tienes que ir desarrollando para el arte del cosplay y seguir aprendiendo. Y ahora, la pregunta para decir. Entonces, hay un poco de cosas que realmente hacen mi estilo muy fáciles. Y uno de ellos es tener un cabello de cabello para estilizar. Entonces, es un cabello de cabello. O sea, puedes hacer un cabello de cabello de cabello y también puedes hacer un cabello de cabello de cabello y hacer una forma de cabello de cabello. Y usar eso para el cabello de cabello sin embargo, el cabello de cabello de cabello es mucho más fácil. Porque puedes hacer todo el cabello de cabello y verlas en 360. ¿Algo que me ha ayudado? O sea, Liz dice que algo que te ayuda y que le ayudó mucho a ella a mejorar y estilizar sus pelucas es tener un maniquí, una cabeza de maniquí. Porque puedes colocar allí la peluca ya sea una cumbre secha o que la hagas con tape en tu cabeza y le pones... I don't really know how to translate style form. Ule espuma. Kind of, yeah. De ule espuma. Utilices ule espuma para hacer la forma de tu cabeza y colocas la peluca allí. Permite verla desde todos los ángulos, girarla desde demás. O sea, incluso porque es halloween ahora mismo con una flecha o algo así. O sea, yo soy el cabello. Yo soy el cabello. Yo soy el cabello. Yo soy el cabello. Sí, como yo soy. Y como León dice, la otra cosa que tienes que recordar es que el cabello de cabello normalmente no es creado. Es fabricado de plástico. Así que porque de eso, tienes que hacer algunas cosas con ello para hacerla un cabello o un cabello de cabello o un cabello de cabello. La primera cosa es la tienda. Así que, tomando el cabello, ronando el cabello, y luego la pestañando después de hacerla un cabello. Algo que tienes que tomar en cuenta es que como el cabello de las pelucas se reina en la situación de plástico, entonces hay ciertos métodos, ciertas técnicas que tienes que utilizar si quieres pegar lo que va a ser rubros o si quieres que pein a todas a cierto lado. Y uno de los consejos que les da es con un pein, tienes que peinarlo en contra del cabello primero y lo lo pinas por un cabello o hacia el lado de donde quieres que vaya para abajo. Y luego, después de eso, tomando un cabello de cabello y lo mezclando y lo mezclando y lo mezclando en el cabello que tienes. Si empiezas con esas cosas, empiezas a ver más forma en tus cabellos y son cosas brillantes. Esa es la razón. Podrías tomar una secadora, entonces lo calientas y ya le das la porra y quieres darle al cabello y eso lo hace incluso el más brillante y le da un buen cabello. No te hagan miedo para probar cosas malas. La verdad es que la gente se han ganado sobre cosas increíbles en cómo darle estilizar las pelucas y tiktok es una excelente decoración. Wow, tiktok es un excelente en mi vida. Tiktok sabe. No sé cómo. Ok, entonces, vamos a hacer esto una pregunta real. Menciona, alguien dice, Tiktok es una increíble información si no es mi página para ti de Tiktok. Entonces yo le pregunto, ¿qué sale en tu página para ti? Y a Tiktok sale. Entonces le digo, vamos a hacer esto una pregunta real. Let's make this a real question for both of you. What could we find in your For You page on Tiktok? Pass. Paso, así que podemos encontrar esta página para ti en Tiktok. Paso, no contesto. Leon, Pass as well? Of course, Pro Wrestling, Angelina, etc. But that's normal, you know, like, everything. There's a lot of great content, a lot of wonderful artists, but, you know, Tiktok knows. They know that the trash content has the algorithm power. The answer for your page is usually just all NPC livestreams, actually. Do you really? We don't have mine, but, like, I never get them online, but he always has the, like, they turn the rounds. This is cool. This is cool! On the plan on the Leon page show, there are a lot of lives that are on NPCs. And speaking of NPCs, I want to try, say something. Have you noticed that NPC over there? Quiero mencionar, que es una canción glorífica, a este chico, this guy, he's been waving like that since you guys started, and he has not stopped. Este chico que está ahí, desde que empezaron, está haciendo su función en hacer muy bien en el desarrollo, y no se detiene. Brother, please, a big applause for him, un aplauso para él, que se detiene. You were noticed. He said that, I'll go, he's moving. Perfect, great. So, let's go ahead and move on with questions. Let's go ahead and move on with questions. Miguel, I'm sorry. I'm sorry. At first, welcome to Waterfall. I'm very excited to be here. I'm so happy to be here. And I have a single question. Are you happy? Okay, welcome to Guatemala. I have a total question. Are you happy? Are you guys single? No. I'm a very lucky man. I am. I'm a very lucky woman. There you go. Yeah. No. I'm a very lucky man. I'm a very lucky man. I'm a very lucky man. They are together. They are together. Let's ship it. Hey there, guys. Hey, sorry, I'm here, of course, but I'm here. I can't, I don't know. I can't, but I'm here. I can't, I don't know. This question is for Liz. Hi. Hi. Have you ever heard about Mori T? ¿Alguna de esas escuchadas? ¿Qué es eso? Yo creo que yo soy el único único artista en Guatemala. ¿Puedo ir para un abrazo? ¿Puedo mostrarles mi arte? Sí, definitivamente. Si te va a estar aquí mañana, por favor, ven a visitarme. Y también nos vamos a hablar. Y no hay un arte de arte que hacía antes. Sí. Sí, tengo algunas cosas en Parity. Y me gustaría también. Y es definitivamente algo que podemos hablar de eso. Porque siempre estamos abiertos a diferentes ideas y colaboraciones. Y si tienes el tiempo para prepararte mañana, hablarle algo así. Vamos a ser muy bien. Sé si me acuerdo hoy. ¿Puedo mostrarles mi arte de arte? No. El chico nos cuenta que hace un estilo de arte que es utilizar T para crear trajes en el cuerpo y entonces les pregunta si están dispuestos a hacer una colaboración y pues sí, están dispuestos a platicar y ver qué vamos a hacer. Sí, absolutamente. Vamos a hablar más tarde, por supuesto. Gracias. Sí, están abiertos a la posibilidad. Ok. Nice. Muy bien. No, 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 no. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Ok, no, 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 no. Claro, claro. ¿Ya vamos a hacer una posición de guay? ¿Qué vamos a hacer con el guay? ¿Vamos a probar? ¿Vamos a probar? ¿Vale? ¿Que se estábamos a intentar 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 hacer algo que es como una bolsa de guay de Guay de Guay de Guay de Guay? ¿O? ¿Qué vamos a tener una buena idea? ¿Qué vamos a hacer con? ¿Qué es el mousse? ¿Por qué es el mousse? El mousse no es un anamalé ¿Quién es un anamalé? Es un anamalé ¿Para qué es el cheese? ¿El anamalé de queso que es un huevo? Que es un huevo que es un huevo? ¿Qué es el huevo? Un huevo fresco The cheese. The white one, the squares. Queso de escuadilla. A brava Queso de escuadilla. Yo amo mucho el sabor. Me gusta mucho el sabor. Yo siempre intento probar mucho el sabor. Sí, sí. Sí, sí. Es muy bueno. Es muy feliz que tiene muy rápido metáfora y también trae mucho. No sé, no sé. Ella realmente me encanta. Ella es como el Pokémon por Peco. Es muy feliz o muy frío, si no lo sabe. Es locos. Pero es adorable. Tiene un buen olismo increíble y es un montón de ejercicio. Porque me encanta que hay. Es como el Pokémon hay para acá. Como Morbep. O Morbep. Que es como muy polaro. Estaban muy de buenas o muy malas. Pero no me encanta. Por ahí hay una gran pregunta. Pero we didn't even have that much time action. Because we just arrived in town and... And yeah, we had a chance. No, no, no chance. No, no, no. Te amo mucho gusto. Y me encantan los sufrajes. Y... Y... Me gustaría tomar uno choco con los sufrajes. Porque soy fan de One Piece. Y he estado en la novela. Y... Están geniales. Están fáciles. Y no me encantan. Están los sufrajes. Y me encantan los sufrajes. Y es la última vez que vengo. Voy a pasar a einem Thousand выпускano. Y... desde todos los sufrajes. Y.. Lo que yo tengo que ver. Y... El mojito. El coayo me encantan las preguntas es... Si... Bien a... No sé si el primer panel Anthony Cage le gustaría gustar más. Gracias. So, he's really happy about meeting you guys. He don't like to take a picture, pero si tuvimos en la distancia ya, se va a tomar fotos a todos los siguientes mañana, pues te va a tomar fotos a todos los siguientes mañana, solo que tal vez ya no hay ninguna duda. And he was asking if you guys have been to somewhere else in Guatemala and if you don't like it, I don't like it. The outside area is very nice and sick. See, I'm not going to I don't know why I don't like it. We went to the city center area actually yesterday. I don't remember. I don't remember. It had a local steps. Oh, I told you. I don't remember. Alright, yeah, yeah. Okay. Any other questions? Any other questions? Saludos. Vigo de Honduras. Gran evento para ustedes. Gracias. No me importa, pero gracias. Pregunta importante. ¿Qué nos pueden decir a vosotros los los reyes latinos que nos cuesta considerar ese material? ¿Cómo rebuscar o cómo hacer costes de anual esta calidad como las tienen ustedes? Gracias. He's saying that he's from Honduras at the Greenwood vertical event. He's asking what could you guys tell the cost players that are from Latin America that it's a little bit hard for us to come across like good quality materials. How could we be such a high standard kind of to cost players? Trust EU. Love what you do. Love what you do. And... Be very, very self-aware of how much you can be as people say by being super positive, super strong, super in time. Just being you. No matter what quality of costum it does. First of all, the spirit. The way you live in it. Secondly, be creative because the art is easy and creative. It's not in the mind you put into costum. Of course, some materials are better than others, but at the end of the day if you are creative, you can be creative even with, like, creative, a shirt, a t-shirt and a band. You can be, you can be the joker, for example, just with makeup and something pretty basic, for example. Or you can be the joker and go beyond the makeup. But as long as you bring to life the character and make people happy, this is the way costum it should be. You know? It's not about the quality of what you spend. But, the self, the passion and the heart to put this to it, you know? And in general, just be creative and don't be afraid of making mistakes. Because, as I said earlier, quality is always very relevant to you. My quality, for example, is, my concept of quality is different from I know. Someone tells concept of quality. I'm a very picky person and, I finish a lot of tasks that I never show because I don't like them. But, this is also a personal challenge. So, that's, that's my non-realization. I don't like them. it's the effort that you put, the courage, the spirit that you put. It's not so much about the material that you use, that obviously, the material that you use, but in reality, it's, what's the passion and the passion you're doing? It could be the Joker with his jams. Or, the Joker with his legs and he's doing that. What's the love and the love you're doing? You don't need the $500 replica of a weapon to be the best coster. Because, first of all, the best coster doesn't exist. We are all the best together. And, as long as you know what you do, you always win. That's all I see. It's not that you need the $500 to be the worst coster. In reality, it doesn't exist in a coster. Because, in the end, we all are good in what we want. And, as far as finding materials, don't ever look at a shirt and think that it can completely ever be a shirt. If you have a second hand sword, or a wrist sword, a good will, and something like that, find curtains that are out of or beautiful silk fabric that they're selling for very cheap, because they're gold. And, they might not be okay as curtains anymore, but you can make a really beautiful shirt out of that. You can make a beautiful dress. You can take, especially dollar stores. Dollar stores are your best friend. We actually went to one the other day in the dollar city here in town. And, and, we found so many pieces of, like, tricks, or, kids' choice that you can then meet to be, living like a, a cosplay prop. I would say the best thing is to just be a creator and, always see, fabric for, what it could be, and not what it is for only people. in this case, It's just like a cosplay and, it's just like a cosplay, it's just like a cosplay. It's like, what we have here, then, there, there are, there are clothes that are suddenly, it could be a hat, and you might be a hat, but it could be a hat. but it could be an hat. And, learn about things in other things, even more than what they are, they went to Dollar City and found lots of things that will work, and they will work as a proposal. Entonces tener la capacidad de ganar los props y con ver las cosas más de lo posible. Yo le llamo desbloquear el ojo del cosplay y podrán ganar más de lo posible. ¿Alguien otras preguntas? ¿Alguien? ¿Alguien? Hola, chicos. Tengo una pregunta para ustedes. Así que yo creo que ustedes están con el anime o con el manga, ¿verdad? ¿Cuál es tu personaje favorita de los juegos digitales? ¿Cuál es tu personaje favorita? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes por este juego? ¿Has visto? ¿Cuál es tu personaje? ¿Caraballí? No sé, no sé si a veces están listo. No sé si a veces están listos. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Quieres un menudo? ¿Es un menudo? ¿Cuál es tu personaje? ¿He un menudo? ¿Cuál es tu personaje? la habilidad de Sanji es Cataculli le gusta mucho esa habilidad y The Beast es la fruta que come al día yo no recuerdo el nombre de la fruta pero no recuerdo el que ha ido pero eso sí, están emocionados por la segunda temporada de la serie de The Beast tenemos chance de una pregunta más como el referente ahí a Lennie, a Lennie listen, I have one question to the three of you do you like these are the honors? and if so, do you like these are the honors? I think the trans person hey, rapidito, y que una noche el pregunta si les gustan, si les gustan, si les gustan, si les gustan, si les gustan en el pan de sábado I mean as a Millennial American I think that avocado toast is like really essential to the fabric of my name oh my god absolutely, avocado toast is great especially how fresh the avocado toast are here si, le encanta y en especial los precios de los amacatos que hay aquí I don't really like avocado to be honest I love avocado of course I love avocado he doesn't love avocado I mean, it's good everywhere, it's good in Italy but it's better here here is the place to be for avocado, I love it la tierra en aguacate le encanta el aguacate pero quien te ama de acá es delicioso y como la pregunta también va para mi amo el aguacate en foto that was a very great question that was it ok guys, so I do want to thank you guys for being here for yourself for now it's over but we're gonna do it in each one of them, right? yeah we're gonna do it in each one of them and then I'm gonna do it in each one of them and we will be the whole day with some grace all of you are welcome, all of our friends are welcome I would also love to thank once again the organizers and all staff the same, very very good care of us to have the best experience here in Guatemala it's my first time in Guatemala and for sure I want this to be my first time and definitely not this and I want to come back because you guys are amazing I'm having such a good time and you're all incredible they have created this journey so, so epic and thank you thank you all so much muchas gracias thank you Un fuerte aplauso para Elisa de Lech, de Paralelán. Muchas gracias, chicos. Si hay un torneo, prepárense para el torneo Mortal Kombat. Por favor, un fuerte aplauso. Gracias.